¿Por qué es un nudo crítico en Latinoamérica y el Caribe el tema de los cuidados, relacionado y entrecruzado por el tema de género y feminismo? Bueno, es el nudo crítico de las desigualdades de género. Nos han mostrado las distintas investigaciones, que sea el tema que sea que estemos investigando, siempre pasamos por las cuestiones del cuidado. ¿Por qué? Porque allí se ubica el tema de la división sexual del trabajo, es decir, esa categoría que es fundante para los estudios de género, nos muestra en las cuestiones del cuidado esa división tan tradicional que a veces creemos que la hemos superado, que es la asignación de las mujeres al mundo de lo privado y los varones al mundo de lo público, vinculado a las cuestiones del cuidado. Porque además, las mujeres, por estar asignadas a las tareas del cuidado, allí encontramos muchos de los obstáculos para la realización de nuestros derechos. Derechos que sean consagrados desde el punto de vista formal, pero que no siempre pueden ser ejercidos desde el punto de vista real. En ese sentido, ¿qué es lo que pueden llegar a hacer los estados para tratar de mitigar este efecto que termina en gran medida castigando más a las mujeres que a los varones? Políticas públicas. Políticas públicas que coloquen este tema en el centro y que todos los estados, pero primero todos nosotros, ¿verdad?, como sociedad, entendamos que este es un problema colectivo y que no tiene que resolverlo cada una como puede. Porque va a ser muy distinto como lo puedo resolver yo, que soy una mujer educada con determinados recursos, blanca y urbana, que como lo va a poder resolver una mujer sin recursos, rural, afrodescendiente, indígena o las características que tú quieras. Entonces tenemos que entender que este es un problema colectivo y que como tal requiere respuestas colectivas. Y cuando decimos respuestas colectivas, es el Estado, son las políticas públicas las formas de resolver este problema. ¿Qué es específicamente lo que se va a llevar la gente haciendo esta especialización? ¿Y cuál fue el sentido de Claxo, de llevar adelante y transformar esta temática en una especialización? Colocarla en la agenda, primero que nada. Colocar este tema en la agenda de discusión de las ciencias sociales. Porque creemos que es un tema central para comprender las desigualdades. Primera cuestión. ¿Y qué se va a llevar la gente? Bueno, vamos a discutir, vamos a intercambiar desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de las investigaciones, y también desde el punto de vista de las posibles soluciones, de las distintas políticas públicas, de la experiencia que hay a nivel regional e internacional, para encontrar soluciones a este problema. Además de decir que contamos en esta especialización con la participación de las principales referentes latinoamericanas y caribeñas, y también con importantes referentes a nivel internacional, que van a estar brindando sus discusiones, sus reflexiones, sus aportes, para que este curso cumpla el papel que queremos, que es colocar el tema del cuidado desde una perspectiva de género, en el centro de la discusión sobre las desigualdades.